Música 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 Su oficial tenemos, bueno entendido que han sucedido una serie de denuncias en relación a una estafa con el banco del estado, no se, quisieramos conocer un poquito de esto Buenas tardes, buenas tardes, soy el oficial mayor legal de la subcomisaría Chao Efectivamente, tenemos tres denuncias por estafa u otras defraudaciones, acá que se acogieron, gente de acá de la zona, son todos, viven acá en la zona, en la comuna de Chao Son tres delitos, digamos que de esta estafa, por un monto, casi los seis millones de pesos Tres millones de infracción, dos millones de antes y cuatrocientos a una persona Son todas cuentas del banco del estado Conforme a esas denuncias que fueron acogidas acá, se instruyó, o sea, se informó al señor fiscal, ahí se instruía alguna diligencia aparte, don Cristian Mena Así que ya el personal de los otros, ya tiene una línea investigativa que es la SIP en este momento, en esta subcomisaría, está trabajando en el hecho Tenemos más o menos las entidades de las personas que fueron retiradas las platas del banco del estado Se concurrió al banco del estado de acá, donde fuimos atendidos por la señora gente Y ya tenemos una línea investigativa, y tendríamos más o menos los autores del hecho Estamos esperando que ahora amplíen la investigación, o se lo instruya otra temática de la estafa Pero sí, yo, por el sistema de coordenadas, una tarjeta, donde las personas entregaron las tarjetas O entregaron las claves, y entregaron la tercera clave Y el sistema es, que los llamaban, un agente del banco, que le iban a hacer una devolución de los cesos e intereses que habían cobrado Que le iban a depositar en cuatro cotas, y la primera iba a ser hoy día Y la gente entregó sus claves, y es por el sistema, la nueva modalidad que el banco del estado tiene Que uno ingresa con su huella digital, o con escarne de identidad, esa es la modalidad Es la nueva modalidad que sacó el banco del estado, en esa forma, porque todos tienen esa similitud O sea, yo llamo a la comuna, a los residentes de acá, y que tengan cuidado con ese sistema Y los autores serían de la ciudad de Santiago O sea, ya están relativamente... Los teníamos relativamente identificados Identificados Y donde sacaron los dineros Pero fueron sustraídos y sacados en la sucursal del banco ¿Cuál sería el llamado que podemos hacer a la comunidad en general? Porque esto puede seguir creciendo, no sabemos Yo los llamo a tener cuidado con los agentes mientras No concurrir físicamente a una sucursal del banco del estado, y hacer los trámites O llamar a su agente, todos tenemos un agente de una cuenta de un banco Llamar, e interesarse en lo que le están diciendo Porque las personas estafadas, los tres podríamos decir que son casi comerciantes de acá en la comuna Entonces, más o menos ellos, creo que manejan una información, quienes tienen dinero Y los teléfonos fueron, teléfonos llamados a resfija Y posteriormente un teléfono celular Así que yo llamo a la ciudadanía de acá de Santiago, a tener cuidado Con la nueva modalidad o aplicación que tiene el banco del estado Porque las tres fueron en esa forma Bien, muchas gracias a su oficial Gracias a usted Adiós Adiós Gracias por ver el video.